¿Sabías que existen dos técnicas para aumento de mamario? Una, los implantes de silicona. Dos, la grasa de tu propio cuerpo. Hablemos de implantes mamarios. Hablemos de implantes mamarios. Los implantes mamarios han variado mucho a través del tiempo. Inicialmente eran principalmente de silicona líquida. Esto tenía un inconveniente muy grande para el organismo porque si se producía una ruptura del mismo, la silicona podía esparcirse y afectar los tejidos circundantes, en este caso la mamá, e incluso migrar hacia algún otro tejido. Con lo cual había muchas complicaciones. Segundo, están los implantes inflables. Los implantes inflables son implantes de silicona también, pero a diferencia de los anteriores, se rellenan con suero fisiológico. El suero fisiológico es inocuo para el organismo, es decir, que no te va a producir ningún daño. Por lo tanto, se utilizan mucho principalmente para reconstrucción mamaria. Los implantes inflables, a diferencia de los otros, se colocan a través de una pequeña incisión. El implante viene vacío, es una bolsita que está enrollada y que a su vez contiene un tubito y una válvula, por la cual se va a inyectar la solución salina o suero fisiológico y con esto se va a ir rellenando. La ventaja de ellos es que puedes aumentar progresivamente el tamaño o reducirlo en caso tal de que la paciente quiera modificar el volumen y su desventaja es que con el tiempo va a haber una pérdida de ese suero fisiológico. Se puede ir vaciando poco a poco y puede crear alguna asimetría que son diferencias entre un lado y otro. Gracias por ver el video.